El licenciado Saúl Vicente Vázquez, presidente municipal constitucional de Juchitán de Zaragoza. A continuación, el licenciado Luis de Guadalupe Martínez, presidente municipal constitucional de la heroica ciudad de Guajuapan de León. Continuamos con el ciudadano Galdino Huerta Escudero, presidente municipal constitucional de Santa Lucía del Camino. A continuación, el licenciado Víctor Amado López Hernández, presidente municipal constitucional de San Jacinto a Milpas. Continuamos con el licenciado Manuel Leo Sánchez, presidente municipal constitucional de Santa Catarina, Juchila. A continuación, el licenciado Víctor Amado López Hernández, presidente municipal constitucional de Santa Catarina, Juchila. Y el profesor César Benítez Chaparro, presidente municipal constitucional de Loma Bonita, Oaxaca. Muchas gracias, señor gobernador del estado. Muchas gracias.